Esta corrupción tiene que vestirse de incorrupción, esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Quizás se levanten hijos de Cis. Yo tengo todas las buenas cosas que hacen, no tengo nada malo que decir en contra de ellas, dando a los pobres y para caridad. Y recuerden, pues Samuel le dijo a Saúl, tú también profetizarás. Y muchos de esos hombres son grandes y poderosos predicadores, pueden predicar la palabra como arcángeles, pero aún así no era la voluntad de Dios. Dios habría de ser su rey. Mi hermano, hermana, permita que el Espíritu Santo le guíe.